No había un mejor final para una historia tan preciosa como esta. Ganaron las divinas, sí, pero yo creo que todos ganaron en amistad, amor y en compañerismo. ¡Ay! Y el momento final de Patito cantando, cantándole a Matías fue súper romántico. Y también cuando Patito canta con su papá fue precioso y cuando... Bueno, el episodio es realmente increíble. No, no sabría decir qué parte fue la que me gustó más. Y aquí termina este especial. Hasta siempre Patito, pero no Patito Feo, porque mañana en Disney Channel tenemos preparada una tarde muy especial llena de sorpresas y canciones. Será en el programa We Love Patito. Yo también estaré. Gracias por compartir el final de Patito Feo conmigo. Nos vemos. Hasta mañana.